Bueno, para esto también hay que hacer como una prueba, porque hay personas que son alérgicas a alcachofa. Puedes tomar un poquitico para mirar la reacción o preguntarle mejor a su médico. ¿Y esto qué es, con pepino? Y este también es súper chévere porque es un batido natural para reducir el abdomen o la grasita mejor. Aquí sí le voy a parar bolas. La grasita localizada en el abdomen. Una de las partes del cuerpo que siempre queremos ver plano es nuestro abdomen. Hoy les tengo este tip que es muy bueno para esta parte del cuerpo y lo que deben hacer es licuar. Mire, pues, tome nota. Medio pepino, medio apio o medio tallo de apio, puede ser, una taza de perejil y tres rodajas de piña en medio pocillo con agua. Les repito los ingredientes. Medio pepino, medio tallo de apio, puede ser entero si es un tallo muy pequeñito, una taza de perejil que esté fresco y tres rodajas de piña, que no están muy gruesas, en medio pocillo con agua. Luego, ¿qué? No, digo, ¿todos los días o 15 días? Eso sí no tenemos el dato. Lo puede hacer por periodos hasta que empiece a notar el cambio también, porque, pues, como es natural, no tiene ninguna contraindicación. Entonces, lo puede tomar hasta que le vaya bajando la barriguita. Esto lo sirven y lo pueden tomar todas las mañanas en ayunas y no a ver cómo los resultados se ven en poco tiempo. Esto obviamente acompañado de una dieta sana y balanceada. Tres rodajas de piña, pero es una porción bien generosa. Es que depende de la rodaja, porque uno puede partir una rodaja de piña gruesa, de tres, cuatro centímetros, o puede partir una rodajita de piña de un centímetro. Pero de todas formas es alto. No. O sea, medio pepino, ¿no es medio pepino? Medio pepino, pues, depende del pepino. Hay pepinos que son grandes también. Ah, ya, entonces pido pepino chiquito. Pepino, igual eso no importa, no toca ser tan precisos con los ingredientes. Julito, si quiere, le pone un pepino entero. Y obviamente batido no es jugo, va a quedar espesito, una compota y... Que le quede espesito y no lo cuele, o no lo cuele. Ajá. No lo pase por el colador, porque ahí se le queda toda la fibra entonces. Entonces, el pepino, la cantidad que usted quiera, además, si va a ser solamente una porción o la va a compartir. Pepino, el apio, la taza de perejil, las rodajitas de piña, puede ponerle menos piña si quiere. Hay personas que están, entonces, que tienen problemas de azúcar, entonces pueden ponerle un poquito menos de piña. Bueno, ya, tranquilito.